Critica Porfirio Muñoz Ledo el uso de la Guardia Nacional para detener migración, que la Guardia es una solución contra otros problemas que afectan al país, como el narcotráfico. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que el pase de Centroamérica a México está totalmente detenido desde el día de ayer. Ayer salieron las mujeres de la Guardia Nacional a poner nuestro muro. Así es. Guardia Nacional que fue creada para combatir delincuentes, no para combatir migrantes. Así es. Y se lo pruebo. Llegaron la noche. Por favor, soy perfecto. Sé lo que estoy diciendo. El Guardia Nacional está ahorita de muro mexicano, en este momento en Chávez. Televisión.